Música Hola amigos de Youtube, les habla Kevstrak y sean bienvenidos a un nuevo unboxing Creo que el último fue de la OSU Tablet y pues me sorprendió bastante el éxito que tuvo Y pues creo que en esta ocasión ya no va a ser tan extraordinario como lo fue aquella vez Pero les traigo en esta ocasión, o más bien a mi me trajeron Un paquete muy especial ya que es algo que encontré Primeramente me lo recomendó un amigo llamado Idebit Si estás viendo esto, te agradezco muchísimo por haberme pasado la información de este kit Que es prácticamente un teclado, un mouse y unos audífonos de tipo gaming para jugar y todo eso Entonces aquí con las llavecitas pros vamos a tratar de abrir el paquete Ok, no me pregunten que acabo de hacer porque no lo sé Ya hice todo un desmoder, pero No, en serio, debían ver, vamos a Vean como terminó la caja y lo peor de todo es que hay unos papelitos por ahí Y ya se me cayeron, voy a tener que barrer, hijo de su madre Pero bueno, no importa, enfócate Vamos a ir mostrando los productos que pues ya pudieron ver por ahí uno bastante grande Y es este, vaya si que está hermoso, Gaming Keyboard G78 Es un teclado no mecánico tengo entendido, pero muy bonito, muy suave técnicamente Va a ser muy bueno para jugar el OSU y ya saben, creo que esto todo me lo compré por OSU Si es que estaban con el pendiente Y pues bueno, tenemos primeramente este teclado, espero que si lo haya estado mostrando Y vamos a ver otra cosa que esté por acá Oh sí Tenemos aquí un mouse Que ya me hacía una buena falta De hecho, me cansaba ya de editar los videos Con el pad de la laptop Esto me va Esto me va a servir muchísimo, de verdad Un mouse Con un 2400 DPI Un Eagle Warrior, la marca creo que ni la he dicho La marca de todos estos Tres productos es Eagle Warrior Vamos a ver que tal sale Y pues tenemos una última cosa que de hecho Igualmente, es que de verdad necesitaba estas tres cosas urgentemente Porque muchos de ustedes pudieron haber visto un video donde dije Que mi audífono que estoy usando ahorita, el micrófono Pues ya estaba muriéndose Y técnicamente ya está dando sus últimos intentos de vida Pero pues aquí está un nuevo micrófono Pero no sé si tenga buena calidad Audífonos con efecto estéreo, Gaming PC Pues vamos a ver que tal Y pues vamos a mostrar cada uno de estos productos Voy a hacer una sección que se llame Tirando la basura con Kevstrak o algo por el estilo Porque de verdad Que desmoder hicieron acá Pero yo me pregunto ¿Por qué rompieron estos Estas cosas? A ver Vamos a ver si no la cajeteo Esta es una técnica MLG Pro de los ancestros Vamos a hacer Vamos a tirar la basura en Speedrun A ver cuánto tiempo nos demora Oh, sí Excelente 5 segundos, eh Nuevo récord Toma Naked Eli Ah, toma Ok, vamos a proceder a abrir cada uno de estos productos Y primero empezaremos con lo que fue el teclado Que era lo que más me interesaba Cuando vi el kit Que mientras lo abro les platico Que lo encontré en Mercado Libre Y es una sucursal que está por Guadalajara, creo Para los que son de México Y el envío me costó 100 pesos Pero para todo esto O sea, ya no me importó nada el envío Porque los tres productos Me salieron En casi 500 pesos 470, creo Y la verdad se me hizo una maravilla de precio Digo, para lo que dicen que realmente es Estuve viendo algunos reviews De los del teclado Principalmente que era el que más temor tenía Ya que las teclas no sabía qué tan suaves eran Y por lo que veo realmente sí Al parecer sí están demasiado suaves Vamos a abrirlo de su fundita Es tan hermoso A simple vista Y eso que todavía no lo conecto Ya que tiene lucecitas de tres colores, creo Y... Oh my god Oh my god Qué hermosura, eh Ya desde ahorita ando con el vicio Ok Ahorita le echamos un vistazo más a detalle De este teclado super pro Ok, procedemos a abrir el teclado Este sí lo quisiera abrir con mayor cuidado Ya que la caja está bonita Y no... No quiero que se me pierda O se me maltrate como muchas cajas que he tenido Bien Lo sacamos Espero que así se saque Y no lo rompa Ay santo Dios Ok La primera caída Y todavía ni siquiera lo sacaba de su caja Pueden creerlo Ay, en fin Aquí está el mouse gamer Muy pro Nunca he tenido un mouse gamer en mis manos Ahora que lo recuerdo Y lo pienso Y... Dios mío Se ve bastante pro No pueden... No pueden negarlo Supongo que va a estar muy cómodo usarlo Y... Lo mejor de todo Es que también prende lucecitas Ok Creo que este ha sido el paquete más fácil que he abierto en mi vida Salvo esta cosa que está Entremetida con los audífonos No sé cómo lo voy a sacar Bueno, esta caja ya la rompí Pero no importa Aquí ya tenemos Las instrucciones para después Aquí están los audífonos, micrófonos, auriculares De Adema No sé cómo se le diga en tu país XD, XD Espero que salga bien Espero... Tengo el temor de esto De este micrófono Que la calidad no sea tan buena Pero pues de todos modos Ahorita la vamos a probar Y están... Están cool, eh O sea Color rojito Bastante... Bastante gamer No sé qué me pueden decir ustedes ¿Os consideran que esto es un kit muy gamer? Porque yo sí Bueno, pues aquí está ya todo conectado De hecho, en estos momentos Ya estoy hablando con lo que es el micrófono Y pueden darse cuenta que tiene Pues entradas 3.5, creo Creo que sí Es... Bueno, la entrada típica de cualquier audífono Y... Esa... En esa parte Digamos que sí me gustó Y no... Sí me gustó Porque ya no tengo más espacios en mi laptop Ahí está el del teclado Y el del mouse Y pues obviamente voy a tener que desconectar el mouse Cuando quiero usar la o su tablet Pero... Eh... Sí, ya no iba a poder conectar los audífonos Entonces fue bueno Pero la calidad no sé Si sea muy conveniente Aquí pueden ver que En estas barritas Eh... Que ocurre cuando no hablo Hay como que estática Entonces pues es un factor De hecho Pequeños detalles Pero en fin Es un micrófono muy cómodo Ahorita lo muestro Pero miren Aquí está el teclado Es el... Lo que les mencionaba De las lucecitas La marca Eagle Warrior Lo menciono una vez más Y no me acuerdo Eh... Dónde se cambia El color O... Cómo le puedo ajustar Los colores Y la intensidad Ok Acabo de descubrir cómo Eh... Hay dos formas de ajustar El... Lo que es La luminosidad O la intensidad Mejor dicho Y el color Que ahorita pues ya vieron Que cambió a rojo Y está creo que en su máxima intensidad Aprieto la tecla de función Y aprieto lo que es el Taf Para cambiar el color Y el... Es para cambiar la intensidad Así que no puedo hacerlo Mostrándolo Porque tengo la cámara Pero miren Ahí apreté el Taf Y se puso color moradito Muy bonis La verdad creo que de aquí El mejor color es el rojo El azul casi no se ve Pero por ejemplo La intensidad Esa según yo Es la máxima Aquí ponemos Otra No creo que esta es la máxima Eh... Aquí es intermitente Se prende y se apaga Y por último Pues está Sin nada de luminosidad Así que Vamos a dejarlo Sí efectivamente Esta es la máxima Y la dejaremos en rojo Porque somos bien hardcores Y por último Aquí está el mouse Como ven Pues tiene las lucecitas Super pros Eh... Ahí está el infrarrojo Bastante Bastante sensible Ahorita pueden ver Que estoy controlando Pues el ratoncito Y... Algo Un dato curioso Es que Enfócate cosa Cuando lo tienes inactivo Como ahorita Prende la parte de atrás Eh... Azulito O se queda del mismo color Y cuando está en movimiento Se pone color moradito Es algo bastante loco La verdad Pero bueno Eh... En sí Yo nada más quería un mouse Porque miren nada más Lo que yo tenía Creo que ya lo había mostrado antes Que comparan un mouse Así A uno como este Que de ya Miren las gomitas O sea Ay no Qué horrible Y pues por último Los audífonos Que este sería el micrófono Como les dije Ni siquiera se puede ajustar Eh... Lo que es acercarse A la boca O no Si sonó raro Pero... Eh... Pues por lo que veo Tiene... Por lo que he escuchado Tiene buena calidad Tiene calidad decente Así que Pues yo creo que lo estaré usando Por un momentito Por un buen rato Y ahí está Mi nuevo... Mi nuevo setup Y una vez se los presento Muy bonito ¿No? Creo que la tele no la habían visto Y no me pregunten Por qué hay una caja de Kinega abajo Nada más Es para que la tele se vea más cool Y pues eso ha sido todo Espero que les haya gustado Voy a probar muy bien Cada una de estas cosas Eh... Para decir Si realmente recomiendo Comprársela o no Pero por el precio Yo diría que sí Desde ahorita 500 pesos para todo esto Yo creo que es un precio magnífico Me iba a comprar un ratón De Microsoft De 400 Así que ¿Qué les puedo decir? Y pues eso ha sido todo Recuerda dejar tu like Para no perderte mis nuevos videos Y suscríbete Para estar al pendiente De mis nuevas actualizaciones Así que Eso ha sido todo Kepstrak se despide Miren les muestro mi cuartito Ah super pro Miren miren Oh que bonito Chingeki Miren el chingeki Con una pizza hot Ay la mico Ay la mico Ay la mico Bueno Kepstrak se despide Adiós Adiós Adiós